Comentario semanal de mercado y empresas nacionales al 9 de agosto de 2023. En el ámbito internacional, mientras el martes de la semana pasada la noticia más importante era la rebaja en la clasificación de riesgo de la deuda de Estados Unidos, anunciada por Fitch, clasificadora de riesgo, en la que bajó la clasificación desde AAA a AA+, esta semana Moody's rebajó ayer la calificación crediticia de 10 bancos considerados pequeños y medianos en Estados Unidos. Moody's bajó la calificación crediticia de Associated Bank, Old National Bank, Webster Bank, B.O. Key Financial, MIT Bank, que vieron rebajada su calificación en un nivel, mientras otros bancos de mayor tamaño, como Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp o Trees Financial, vieron modificada su calificación a en revisión, entre comillas. Lo anterior ha golpeado a los mercados financieros, elevando la percepción de riesgo, aumentando la tasa de los instrumentos de renta fija y provocando entonces ajustes en el mercado accionario, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. A pesar que la rebaja en la clasificación de riesgo de deuda de Estados Unidos no tendría el impacto que tuvo en 2011 cuando también se produjo una situación similar, ayer se sumó la advertencia respecto a la salud financiera de los bancos estadounidenses. Estimamos que lo anterior es una voz de alerta para los mercados, pero también es una señal para que la FED considere que el alza de tasas es el costo de fondo para las instituciones financieras y por lo mismo no debería seguir subiendo la tasa. En el caso del mercado nacional, mantenemos nuestro precio objetivo para el IPSA de diciembre de 2023 en 6.500 puntos y si bien vemos catalizadores positivos, también vemos algunos riesgos. A nivel nacional, la noticia más importante es la variación del IPC en julio, el que registró un alza de 0,4% mensual, ubicándose por sobre el 0,3% esperado. Con el dato de julio, acumula un alza de 2,5% en lo que va del año y un 6,5% en 12 meses. El IPC subyacente, es decir, menos alimentos y energía, evidenció un alza de 0,3% mensual. Reiteramos nuestra estimación respecto a que el IPC cierre 2023 con un alza de 4,5%. Por otra parte, el lunes por la noche, China dio a conocer su balanza comercial de julio, donde destacó la caída de las exportaciones en menos 14,5% y de las importaciones en menos 12,4%, lo que da cuenta de la desaceleración de la segunda mayor economía del mundo y que afecta directamente a Chile. Hoy, hemos conocido nuevas referencias de precios en China, donde los datos interanuales del IPC de junio mostraron una contracción de menos 0,3% versus menos 0,5% esperado y 0,0% anterior. Esta es la primera contracción desde febrero de 2021 y el IPP bajó menos 4,4% versus menos 4% esperado y menos 5,4% anterior. Este bajo nivel de inflación da espacio para que las autoridades chinas implementen estímulos fiscales o monetarios con el objeto de reactivar su economía. A nivel de empresas nacionales, reiteramos las recomendaciones en nuestras carteras. Recordemos que la cartera moderada está compuesta por 5 acciones, Cencosud, un 15%, Banco de Chile, 15%, Latam, 25%, SQMB, 22,5% y Vapores, también con un 22,5%. En Cencosud, el precio objetivo es $2,050, en Banco de Chile, 120 pesos, en Latam, 11,5 pesos, en SQMB, 96,000 y en Vapores, 78 pesos. La cartera moderada ampliada, por su parte, está compuesta por 7 acciones, CAP, un 7,5%, Cencosud, un 12,5%, Banco de Chile, un 10%, Latam, un 22,5%, Sonda, un 10%, SQMB, un 17,5% y Vapores, un 20%. Respecto de la cartera moderada, la moderada ampliada agrega a CAP y Sonda. En CAP, el precio objetivo es de 8,000 pesos y en Sonda, el precio objetivo es de 585 pesos. El precio objetivo de CAP de 8,000 pesos está influido porque estamos esperando estímulos fiscales o monetarios por parte de las autoridades chinas. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta Cuaro.